Esto es para todos los muñecos Está sonando la joya de Andesera La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito de la boca colorada Porque soy negro negrito de la boca colorada Pero que baila caliente Pero que suena el trombón Pero que toca tu mano Por ritmo del corazón ¡Y todo el mundo bailando! ¡Y que bonito! ¡Échale viejo! Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue Al golpe de la tambora que rico suena el merengue Lo que baila caliente Lo que suena el trombón Lo que toca tu mano Por ritmo del corazón Y seguimos gozando Con el ruido y sabor De la joya de Andesera Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes tan bien como bailo yo Te invito para que bailes tan bien como bailo yo Lo que baila caliente Lo que suena el trombón Lo que toca tu mano Por ritmo del corazón Y se va el muñeco Se cambia de aparador Buah